Pues esa propuesta de la creación de un tribunal especial para el juzgamiento de altos funcionarios del Estado me parece en estos momentos de crisis que atraviesa el país una propuesta que no guarda relación con el contexto histórico que se está viviendo que resulta altamente impertinente y que por otra parte no está en consonancia con el trabajo importante que ha venido realizando la Corte Suprema de Justicia en el descubrimiento de la verdad y en la elaboración de una memoria para el país. Me parece que la Corte ha desarrollado en los procesos de la parapolítica un trabajo de suma importancia para que podamos vivir un futuro lleno de humanidad, un futuro en donde podamos reconocer los derechos pendientes de las víctimas y un futuro en donde podamos decirle a nuestros hijos que se ha hecho justicia tanto con las víctimas presentes como con las víctimas que ya no están. En síntesis, creería yo que esa propuesta de la creación de un tribunal especial para el juzgamiento de altos funcionarios del Estado lo que generaría es básicamente una negación a lo positivo que ha tenido el trabajo de la Corte Suprema de Justicia en el desarrollo histórico del país.